Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman FC, continuamos con el siguiente episodio de Resident Evil 2 Remake Seguimos aquí en las cloacas, que teníamos que rescatar a Ada Pero antes, vamos a tirar esta llave y vamos a abrir esta caja fuerte portátil A ver si no se resiste mucho Vale, plan 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 Complicado es, ¿no? Vale, plan 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 Vale Vale, la siguiente era esta, esta, vale Dios, la otra Dios, la otra, en serio En serio Mira que odio estas cajitas fuertes, eh chicos Vale Buf, odio estas cajas chicos Tecla de repuesto, vale Esto es para la terminal que hay en la comisaría Bueno, vamos a dejar la tecla esta, aquí Y vamos a continuar chicos Que teníamos que abrir una cerradura de dial por aquí Y también teníamos que coger un enchufe, ¿no? Que lo vimos al final del episodio anterior Para abrir esa puerta, ¿no? Para ir a rescatar a Ada Venga, pues vamos por aquí Bajamos por aquí Pasamos por aquí Pasamos por aquí Por esta cosa muerta Que matamos Que por aquí va a haber muchas más Salimos por aquí Salimos por aquí Pillamos esto Que es el enchufe de la torre, ¿verdad? A ver Perfecto, sí Enchufe de la torre Y ahora ya volveremos Abajo Y ahora tendríamos que venir Por donde está esta cosa A ver si la podemos evitar Sí, la podemos evitar Vale Bueno, a ver Que tiene esta cerradura de dial Seguramente tenga algo importante, ¿no? Y bueno chicos Si no os acordáis de la contraseña Lo miramos aquí En los documentos Que lo encontramos En el episodio anterior también En el folleto Del festival de jazz Que sería la contraseña SZF, ¿vale? Que está rodeado Así en rojo Pues eso sería la contraseña La introducimos SZF Y abrimos Perfecto Y aquí tendríamos Munición de Magnum Perfecto, vale Pues genial Porque para los siguientes Enfrentamientos Nos va a venir genial Vale Vale Y ahora chicos Tendríamos que Coger por el sitio Opuesto, ¿vale? Por el otro camino Para ya continuar En lugar de coger por aquí Cogemos por aquí Porque tenemos que bajar Por esta zona ¿Vale? Lo cual esta zona Es un poquito Asquerosa Ahí veis Qué asco Qué asco de zona A mí se me revuelve El estómago La verdad Ya sabéis chicos Si tenéis ganas De vomitar Venís aquí A esta zona Y lo podréis hacer De lo lindo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso digo yo Eso digo yo Leon No me copies ¿Eh, Leon? ¿A que sí? Va a peor Pero qué asco Tío ¿Qué es esto? Guau Qué asco Hostia Nada Otra cosa de estas Toma Granadita En la boca Vámonos 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 ¿Lol? ¿Cómo me pilla? Pero si estoy corriendo ¿Qué cojones? Pero venga Leon Corre Nada Si te pillan otra vez Es que eres tonto Macho Venga Y otro más Por aquí Y sale otro Más por aquí Venga Vamos Fiesta En una carnicería De carne O sea De carne Claro No va a ser de No sé De verdura Un muñequito Mr. Rakon Lo dejaremos por ahí De momento Y ya lo cogeremos A ver Nueva zona Plantita roja Vale Pues Combinación Pero ya No No quiero examinarlo Tío Eso sí Eso está mejor Vale Bajamos por aquí A ver qué hay Por aquí veo Que hay que poner Del rey Vale Por aquí Esta puerta Que no se abre Por ahí veo Un lanzagranadas O lanzallamas Algo así Tendrá que ser Vale Entramos por aquí Y veo que tenemos aquí El de esto De la reina Vale Se cierra esto Perfecto Entre comillas Porque no sé Si podremos salir de aquí A ver Hierba azul Vale La pillo Esto que es Vale Ponemos aquí El de la reina Y aquí Pondríamos el del rey Que aún no lo tenemos ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ese es el del rey Vale ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Hay alguien? Qué raro, tío Yo sabía que tú Estabas por aquí Venga, hombre Dios, es que lo sabía, tío Vale Ponemos el del rey Se abre esto Y tenemos aquí Un lanzallamas Mantén R2 Para disparar ¿Vale? Cuanto más tiempo Acerques el fuego A tu enemigo Más grande Serán las llamas Bien Y ahora Vamos a abrir esto Perfecto A ver Ahora tendríamos Que poner aquí El del rey Cogemos el de la reina Cerramos ahí Otra vez el tío este Que pesado Se ha vuelto a levantar Venga ya Vamos 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 al suelo Que se resiste el tío Al suelo Mi inventario está lleno Cómo no En fin A ver Pues Voy a dejar la plantita azul Chicos Es que no hay de otra No hay de otra León León Que cojas esto León Uy va Qué bueno Le he pillado el pie Le he pillado el pie Al tío Qué bueno No te escapas La reina Vale Será La reina Será esta Esta Sí Vale Aquí ponemos El rey ¿Verdad? Sí Que es este El de la cruz Perfecto Ahora cogemos La reina Nos venimos por aquí Y cogemos el del rey Y nos largamos Vale Me voy a tomar Una plantita de estas Y voy a poner el lanzallamas Porque Van a venir estos enemigos otra vez Vale Usa los enchufes para abrir la puerta Ok Vamos a ver Cómo quemamos aquí A estos enemigos En la carnitería Toma Se ha quemado Vale Se ha quemado Vale Yo creo que estos Los podemos evitar Ajá Perfecto Mira, 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 mira Vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Y estoy con el lanzallamas Ah, veneno Pues nada Dame veneno Que quiero morir, tío Ya está Como la canción Bueno, tranquilo, Leon Tengo muchas hierbas azules En el baúl Tranquilo Vamos, vamos, vamos No puedo Respirar Para, Leon A ver A ver, te mueres O no te mueres Calla, hombre Vámonos, vámonos, vámonos Situación crítica, ¿no? A ver Vale Por aquí Vale, llegamos Bien, aquí Vamos a sacar Vamos a sacar una hierba azul Vale, perfecto Y ya que estamos Me voy a curar también Con un spray Y ya nos quedamos tranquilos Perfecto, vale Bien Pues ahora Aquí tenemos que realizar Un puzzle, vale En el que por aquí Tenemos que poner Vale, este está aquí Colocado, perfecto Luego por aquí No sé qué vendrá Esto es el alfil Sí A ver Aquí el caballo Que el caballo está ¿Dónde está el caballo? Creo que es este El caballo, a ver Sí Es el caballo, vale Pues lo colocamos Perfecto A ver Según esto A ver Según esto aquí El caballo El caballo y la torre Están en la misma pared Y que el alfil y la reina No iban juntos Vale, pues aquí entonces Sería la torre Vale Aquí iría la reina Ya que dice que tiene que estar De cara Aquí iría el rey Es el único que queda El rey aquí Perfecto Y aquí sería ya El último restante O eso, creo A ver Sí, perfecto Vale Bien Pues puerta abierta Vamos a parada Que tengo un lanzallamas, eh Que tengo un lanzallamas Y también tengo una plantita azul Por aquí Que vale La voy a pillar Venga Plantita azul Roja Y verde Roja, verde Dicho todas Menos la verde Vale Tendríamos que entrar por aquí Aquí está la roja Ahora sí, roja Ya es que es un lío Ya chicos Con los colores Y con las palabras Increíblemente Vale Pues ahora El panel este, ¿no? A ver Subimos esto Esto Y esto Perfecto Sí ¡Lol! Bueno Otra vez está aquí este tío, ¿no? A ver Señor Willy Déjeme tranquilo Señor William Ahí va Hay que esquivar la garra Cuidado, chicos Vida Vale Bien, por ahora Vale Un roce Bueno, tío Capullo Estamos bien Perfecto Por ahora Estamos bien Ojo Que está abriendo Que está abriendo la puerta Y me estoy quemando Me quiero ir de aquí Que me quiero ir de aquí Vale ¿Está vivo? Sí Está vivo Leon, tío Por desgracia Baja Eso es A ver A ver Yo creo que El lanzallamas Como que no O sí Sí Dale Más espacio Para correr Aunque aquí había un trofeo Chicos Que si derrotábamos A William Birkin Que me parece a mí Que nos va a derrotar A nosotros Usando una vez La grúa No tengo munición Ya, vale Pues Ahí Conseguimos un trofeo Ahí va Vale Para más seguridad Me voy a tomar una plantita No me fío Dios Quiero darle en el ojo Del huracán Toma Esa te ha gustado Podría usar la grúa Venga, dale Te tengo ¡Dónde te tengo! ¡Dónde te tengo! Dios, estoy aquí Muy mal Con muy poco espacio Otra vez Dios, Dios, Dios Tío, el sitio es muy reducido El sitio es muy reducido Bueno Pues qué pasa, tío Que no conseguimos darle ¿O qué? Venga ya, venga ya Vamos Ganada Y esto Cuchillo Pues fíjate que consuelo el cuchillo, ¿no? Venga ya abajo, hombre El tío se resiste, el tío, eh Venga Bueno Pues de momento Salvados Esperemos que sea la última vez Esperemos, Leon Esperemos Vale Venga ¡Eida! ¡Eida! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así Vale ¿Dónde irá? Dios Aguanta ¿Puedo yo sola? Solo Relájate Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate No te pases, novato Vale Lo intentaba Ten cuidado ¿Quieres ayuda? Pues lleguemos a Nést ¿Nést? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Nést Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Vale Tenemos que ir al laboratorio ahora Ok Ok Claro Necesito tu pulsera Eso es Venga, vamos Ada Que tú puedes Voy a sacar Antes de continuar Chicos No sé si secar una hierba No lo sé Bueno Vamos, vamos Ada Bueno Bueno, pues ahí Ada Haciéndose la dura Sí Pero yo creo que tú Tienes un pie Más cercano a la tumba O sea Una pierna Vale Vale El tranvía está aquí A ver A ver ¿Por aquí había algo? No Vale Adentro Dale Pasajeros al tren ¿Y cuál será el destino final? ¿Morir o qué? Del cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré De que nada de esto Vuelva a pasar En Raccoon City Ada Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Leon, mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Lo sabía Lo sabía Lo normal No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes Créeme Próxima parada Nest Ve Por favor No queda tiempo Lo necesitarás La bolserita Vale Leon Cuento contigo Lo sé Vale Pulsera Para el inventario Un hueco más Llegamos al laboratorio Chicos Tenemos aquí un baúl Y yo diría que una máquina De escribir por aquí ¿No? A ver Necesitas una ducha Vale Sí Con hada Con hada Necesito la ducha Vale La máquina de escribir ¿Qué? ¿Se la han dejado Por ahí o qué? Aunque bueno Por aquí se guarda ya la partida Automáticamente ¿No? El guardado automático Vale Pues nada chicos Aquí en este guardado automático Vamos a dejar El episodio de hoy Si os ha gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Dadle a like Suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós